Y me cuentan como les va Club dos osos, cuatro, cinco compasetas Seis soles las claves, siete con sus windes ¿Por si? Saben estar en este suertira que antes te queda ¡Eh! ¡Ah! La verdad es que te provoques de que nunca va a cambiar Ya pegué, ya alegre, ya me creí Radical, ahora soy libre con más de Una década de rap, a combinarlos Yo preco, no mago, lo preco, no mago, lo juro no mago Yo no lloro, no, lo que no corro Esto no lo pudo, es en todo lo que enroqueció Mis ojos puro, saliste muy temprano pero igual que gafetate, te confío en la noche es banal y te hace duro y los sinceros es que dicen ser pioneros, quizás fueron primeros pero eso no quiere decir que es bueno, con la vida están crecidos no jugando, tristoleos, bandoleros, cuando la verdad es que no son sinceros lo que dicen se me dice, fácilmente, evidente, analizo lo que mando lo que es bueno y de repente, analizo este análisis hay crisis y parálisis, el cáncer se esconde el metástasis si lo entiendes, se lo pinto, lo dibujo, lo escribo, se lo digo, se lo grito como quiera, se lo explico, necesito que comprendas, esto no es un mito solo cuatro años, en esterio, y en el tipo, en serio, en serio si el reloj no suena, póngase las pilas, se escondechó dos promesas en la arena, la pereza se les ha tomado el día tienen vacaciones por tu malas energías y creo que si el viola, sea pa' ser escaso puedo criticar, los joyonas, los encuazos humildad, no soporto, que cambiaron claro el ápice y el borrador remordimientos y la envidia de él que han creado no acabaron de verse metidos en su pasado el tiempo me trajo de la mano a este lugar acepto a los ley dientes que se paga para propagar si he pedido esencia, reviada, no va a la iglesia no mueren la sangre, para descendencia el de pocos artificios, esta mente nunca ganará ni comprendes que el buscar la identidad se le hizo tarde ese lecho, de hecho yo sospecho que no han hecho siempre hasta la fecha, que esperan cosechas el pecho es de cristal, es un rabo de paja el tiempo se le va, como se le va, el pombo y la caja el padre más certero, sea que hijo el dedo, se lo traga el dedo sacan buzón oscuro el dedo, verdadero rapero sin peros a la hora del pierdero y no, nos va a promocionar el noticiero cuando te digo tu bolero, yo solo quiero rapear defiendo este lugar sincero y en cero ellos muerden anzuelos, luego los mueren colgidos yo me corto el pelo y me dejo crecer el estilo más bonito, más lo debilito, bombito mato a su rap bonito, muy bonito, que los deja el culo de estos ojos ya me romperé ese rojo aquí te alojo, mis ojos solo están rojos como si usted recorre el culo ¡Aquí aaa! Muy bien, Maseo vamos a dar cuantas ahí más, dando vueltas y más, dando vueltas y más, dando vueltas de nuevo este borracho loco con lo dulce extraño ¡Bancador! en la voz de trecuinte años dando vueltas no invento con las perdidas como los que salen de su casa padrinados por mentiras nada expresa del elogio pues puede ser usado original y hasta luego lo que ha sido mejorado pero recuerden otras vueltas con la luna con habilidad no repararán lo que existe en la luna si cuentas una por la inclinación por la locura a mi gestión sin por su otro es cura estás en una de palabra la tuya no es completo para un doctor amigo que hablo así que sigue a quien es otro día sea a lo suyo se gasta rápido o se subasta porque esto es colombiano a los días un rapatítico es mi apático es mi escabel pasta y allá está otro impostor disfrazado y a costos de mi casta mi misanillo cuando una corteja me deja un mensaje en la bandeja en el que se quejan no saben contar